Hola, hola, bienvenidos a tu canal de Naturalmente Natural, hoy con información importante para ti. Vamos a hablar hoy de el insomnio y te traigo tres recetas de fácil preparación para combatirlo. Vamos a esa. Empecemos por definir qué es el insomnio. El insomnio es la dificultad que puedes tener para iniciar o para conciliar el sueño. O cuando te despiertas a medianoche, a la una, a las dos de la mañana y no puedes volver a dormir. Normalmente, este insomnio puede estar asociado a depresión y o a ansiedad. Por supuesto que, dependiendo de esa asociación, se pueden utilizar plantas similares en su tratamiento. En muchas ocasiones, basta con tomar la preparación en la noche, pero en otros casos, debe tomarse varias veces al día para poder obtener el efecto deseado. Veamos la receta número 1. 1. Para preparar esta receta, necesitas los siguientes ingredientes. 2 cucharaditas de hojas secas de verbena, 2 cucharaditas de manzanilla y 1 rodaja de manzana. Para prepararla, debes colocar los ingredientes en una taza de agua hirviendo. Luego, vas a dejar reposar durante 5 minutos y vas a colar. La dosis es tomar por las noches, media hora antes de acostarse. Receta número 2. Insomnio con ansiedad. Los ingredientes son 10 mililitros de tintura de raíz de valeriana, 10 mililitros de pasiflora, 10 mililitros de tintura de hojas de cidrón. Para prepararlo, te vas a conseguir un frasco gotero ámbar de 30 mililitros. Vas a colocar las tinturas en ese frasco de vidrio ámbar y vas a dejarla en un lugar fresco y seco. Para la dosis, vas a tomar 30 gotas en la noche. De lo contrario, si esto no te hace efecto, tomas 2 a 4 veces al día. Receta número 3. Insomnio con depresión. Para esto, debes conseguir los siguientes ingredientes. 15 mililitros de tintura de hipérico. 15 mililitros de tintura de cidrón. El hipérico son las mismas hierbas de San Juan. Vas a conseguirte entonces un frasco gotero ámbar de 30 mililitros. La preparación consiste en mezclar estas dos tinturas en el frasco de vidrio ámbar, dejando luego en un lugar fresco y seco. La dosis, debes tomar 30 gotas en la noche, de lo contrario, tomar 2 a 4 veces al día, teniendo en cuenta que al día siguiente puedes tener problemas de somnolencia. Así que hay que tener cuidado con las labores en que necesites estar alerta. Una vez más, te doy las gracias por visitar mi canal. Te invito a ver los dos videos que te estoy recomendando aquí y a suscribirte. No te pierdas los nuevos videos activando la campanita. Gracias.